Chao Nos vemos después A ver, mirá, ahí lo estoy tomando A ver Chao Bien, 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 bien Miráme acá Es que es mejor, es mejor A ver, siempre ha pasado así, Gordo, más Agarradlo y acercadlo, está prendido ya, está filmando Agarradlo Ah, está haciendo Nada más, alejale, alejale Nos vemos, chao La bala después me voy a contar, chao Gracias Adiós Chao, chao Chao, chao 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No cualquiera. No cualquiera.